Y más información, se conoce ya el resultado de los estudios realizados a la vacuna Sputnik, primera dosis ahora aplicada como refuerzo y su efectividad es bastante alta. De acuerdo con la viceministra técnica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Leslie Zamayoa, diversos estudios han demostrado que administrar la vacuna Sputnik V del primer componente como refuerzo a personas que hayan completado esquema con vacuna Sputnik V o AstraZeneca aumenta el 80% de efectividad contra el COVID-19. Esta decisión se tomó luego de una reunión con el Comité de Vacunación, el cual está integrado por expertos como epidemiólogos, infectólogos, miembros del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización, entre otros. Actualmente en Guatemala se tiene un abastecimiento de más de 9 millones de dosis de distintas marcas como AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Sputnik V, ambos componentes para aplicar primera, segunda o dosis de refuerzo a toda la población. Todas las vacunas que se administran son gratis y seguras.